El corto se llama 1.58, es de Rodrigo Cortés y nos va a contar un poco todo lo que no hay que hacer cuando vas conduciendo, consejos que tienes que hacer para ahorrar energía y esta mujer, yo no hago absolutamente nada, por lo tanto lo hago todo mal y voy a tener mi castigo. El cine tiene una capacidad para la divulgación y para la penetración de ideas fundamentales muy poderosa. Decía Billy Wilder que si quieres dar una aspirina al público se la tienes que endulzar. Y vienen mucho, mucho curioso, que quiere ver a ver qué es lo que tenemos, preguntan un poquito, hacen alguna actividad que tenemos por aquí y salen bastante contentos. El ambiente en el Festival de Sitges me ha parecido un ambiente fantástico, muy cinéfilo. Soy asiduo y vengo prácticamente todos los años y es posiblemente mi festival favorito. Gente enamorada estrictamente de las películas. No me pierdo Sitges por nada del mundo. Cualquier película que hagan considero que vale la pena verla. La ciudad se transforma, viene muchísima gente. Bueno, he venido principalmente por ver Rake 4. Y franco nero. Ha protagonizado mucho Spaghetti Western, bastante mítico. El cine mola y hay que colaborar lo que se pueda. Hola, soy Manuela Véllez desde Sitges, estrenando 1.58 de Rodrigo Cortés. Quería mandar un saludo a todos los amigos de GNF Cine. GNF Cine. GNF Cine. Un beso.